¡Gracias! Siempre ellos salen en Montoya y venimos a disfrutar el MIM y queremos que los acompañen. A toda mi gente de Puerto Rico, a las familias montaré, allá en Riva y Alto, y lo me guía en Begabá, que no sé. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba para siempre. Bomba, 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 bomb Además se habían divertido. Así que yo quiero darle las gracias a los que me trajeron aquí. ¿El piano? ¿Qué les pareció el MIM? Yo no había venido nunca al MIM y la verdad es que me gustó. Pero más me gustó que ustedes estuvieran contentos. Vi que lo pasaron bien. Lo pasaron bien, ¿no? Ya, les gustó. Entonces eso es lo que a mí me deja más contento. Creo que es una linda experiencia y ojalá que todos los niños de nuestra escuela puedan seguir viniendo. Así que le agradezco a todos y a DJ y al taller de periodismo que creo que ha hecho una gran labor con ustedes. Así que si ustedes están contentos, ese es suficiente pago para nosotros. Y ahora estamos finalizando este viaje y todos los despedimos. Chao. 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 Gracias.